En el volumen número 4 dice Ya no vivo yo Gileo, volumen 4 No vivo yo Cuando supe que Jesús vino a este mundo a dar su vida No pude más resistirme desde que el alma siempre salía No podía comprender como ya su amor lo tuviera a mí Porque soy rey de los reyes y no estén juntos a morir por mí No, no, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo Mas Cristo vive en mí Ya no vivo yo No, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo 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 Pero primero yo No, ya no vivo yo No, ya no vivo yo No, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo No, no, ya no vivo yo Más que eso vive en mí Ya no vivo yo No, ya no vivo yo No, ya no vivo yo Más que eso vive en mí Más que eso vive en mí Más que eso vive en mí